¡Gracias! ¡Gracias para cantar! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡ shark, a meriot? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Ves siempre? ¡Va a ver aquí! Lo lo estádleando, lo lo estándarando a la grande E diverteneci de esta noche un pochino ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Skejame! ¡Gracias! 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 What a very nice, well-behaved crowd. Big kisses from Uncle Joey. B.M.I. B…M.I. D.F.I. D.F.I. Too many people have a suss Too many people support us I've never said a lot Too many ever, too much D.F.I. 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 C.O. D.F.I. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!